No, hermano, es que tú ves esto y de verdad, tú puedes decir, si salieron trozos de alrededor de 10 kilos, 15 kilos, es que tú ves, esto es para que una persona dentro del apartamento haya salido volada, habían residentes adentro y gracias a Dios no tuvieron nada grave y al momento no me han dicho que hay muertos, pero hay trozos gigantescos, los oficios de frente les explotaron las tuberías, todos, vigas, todos tirados por todo, pero los oficios están justo dentro de la explosión, que salieron algunos heridos, pero hasta ahora no hay muertos y ellos me están diciendo que fueron heridas menores, que todo fue cuestión de suerte. Gracias.